Este viernes, 11 de la noche, en El Espejo, Darío Aguirre, premiado en más de 20 festivales de cine, habla exclusivamente para El Espejo sobre su película El Grill de César, demostrando el buen momento de la cinematografía ecuatoriana. Pensó que yo algún día me haría cargo de subir un restaurante en Ecuador, pero me fui a Alemania y me hice vegetariano. El Espejo, martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.